Empezamos a las 3 am para movilizarnos donde era la grabación. Apenas salió el sol, las cámaras empezaron a rodar. Estábamos chill de verdad. Para Agüita porque me estaba tostando del sol, eran las 2 pm. 3 pm y break para lunchito. Una toma más para aprovechar el día que estaba perfecto. Comidita y boom. Al ruedo. La parte de la montaña se filmó a plena luz del día y osó siempre en full buena vibra. Es un duro. Aquí ya se acababa el día 1, a dormir. Día 2. Tuvimos la mañana libre para probar mofongo. Hora de grabar escenas de oficina. Vamos con el styling de jefecita. 4 manos de make up porque estábamos tarde. Aquí vamos. Hola. Hola. Hola.